¿A alguien alguna vez le pasó que tuvo un electrodoméstico en casa y se la rompió? Bueno, estoy seguro que a la mayoría le pasó. La que más me acuerdo es el lavarropas de casa, que tenía como 20 años y pum, se rompió en un día. En tres días llegó el lavarropas nuevo. Tope de gama, display LED, 30 modos de lavado, 200 botones que todavía no entiendo ni para qué sirven. Sigo buscando el que es para lavar dinero. ¿Y qué pasó con este lavarropas? Bueno, seis meses y un poquito después, justo antes de que se pasó la garantía, se terminó rompiendo el lavarropas este. Y en el momento me pregunté, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me venden algo como más eficiente, mejor, nuevo? Como algo más ecológico, más sustentable. Y me puse a pensar. Desde que el ser humano empezó la historia, pasamos en muy poco tiempo de ser personas jugando con palos a ingenieros con presupuestos más grandes que algunos países. Y nos pusimos a buscar la perfección en la tecnología. Nos pusimos a concentrarnos solo en la eficiencia para tratar de llegar a un 100%. Y la verdad es que es inalcanzable. El único ejemplo que tenemos es el universo. Porque un sistema sustentable es uno en el cual no hay pérdida de energía. Y se mantiene toda la energía dentro del sistema. Y bueno, me puse a buscar ejemplos de compañías y me encontré con Boeing. Una compañía que fabrica aviones en Seattle. Boeing fabrica aviones desde los años 50. Y lo que hacen es hacer todo en un mismo estado. Los componentes lo fabrican en un mismo lugar tratando de usar proveedores que estén a la menor distancia posible. Esto usando tecnología de vanguardia con compuestos renovables hasta teniendo fábricas que tienen cero emisiones de contaminación. Cuando me refiero a emisiones me refiero a la huella de carbono que dan estas compañías. Además de todo esto, Boeing es una compañía la cual fabrica aviones. Entonces piensan, pero los aviones contaminan un montón. La verdad es que no. Es un 12% sobre la contaminación del transporte anual. Que para que se den una idea entre autos y camiones es un 74%. Pero es un avión. Es un flete de más de 40 toneladas que lleva a 200 pasajeros. ¿Cómo va a contaminar tan poco? Bueno, por kilómetro un avión gasta 10 litros de nafta. Que es un montón. Pero si piensan que lleva más o menos 80 toneladas entre las personas y todo lo que lleva termina contaminando. Un cuarto de lo que contamina un auto porque la distancia es mucho más corta porque se va prácticamente en línea recta y llegas 10 veces más rápido. Antes de esto me encontré con un ejemplo que pensé que iba a ser una compañía sustentable. Que era Tesla. Una compañía que fabrica autos. Como ven, este es el famoso skateboard para la gran mayoría de los autos. Tesla lo que hace es usar un chasis monocasco, que es decir, está todo junto en el mismo lugar. Y usa varios metales para fabricar estos autos. Todo esto usando proveedores que están a muchos kilómetros de distancia entre sí. Estoy refiriendo que la gran mayoría de las partes vienen de China y se ensamblan en fábricas en Europa o Estados Unidos, México, etc. Acá abajo, como ven, está la batería del auto. Esta batería está pegada al auto, lo cual la hace muy carísimo, muy caro y complicado sacar la batería del auto. Además de esto, sumémosle que la batería del auto, en un caso ideal, duraría 200.000 kilómetros. Y para producir la batería, se producen 0,78 metros cúbicos de CO2 por cada 10 kilovatios. Esta batería tiene 100 kilovatios, entonces son como 7,8 toneladas en metros cúbicos de CO2, que es más o menos la huella de carbono que deja. Es más o menos lo que se hace cuando se fabrica un auto muy chiquito, sin contar los materiales del chasis, etc. Además de todo esto, los materiales de esta batería, que son nikel y litio, se minan en Argentina, el litio y el nikel en Canadá por lo general. Después de esto, se mandan en barco hasta Europa, donde se refinan. Después de eso, van en camión, en barco, hasta China, donde se termina armando la batería y se manda a la fábrica a la cual se tiene que hacer el auto. Entonces, esto es realmente más sustentable que un auto con motor a combustión. Y la verdad es que no del todo, no es una solución a largo plazo. Me empecé a preguntar, ¿por qué gastamos toda esta plata y recursos en investigación y desarrollo? Como en el caso de Apple, que como ven, pasaron de gastar 303 millones de dólares en 1998 a gastar 2,4 billones de dólares por año. Esto es un montón y los teléfonos de Apple no es que mejoraron exponencialmente, no es que tenemos 16 cámaras de los iPhones hoy en día. Y me pregunté, ¿por qué gastamos esta plata y recursos cada vez más tratando de perseguir esta eficiencia? Y llegué a una conclusión bastante fea realmente. Las compañías cada vez se concentran más en la economía lineal, se concentran en tener ganancia, ya que la gran mayoría de mercados están irregularizados, tienen pocas regulaciones y siempre buscan la mayor ventaja para fabricar el mejor producto al menor precio posible. Mejor producto para ellos, no para nosotros. Y bueno, en el caso de Boeing, por ejemplo, fabrican los aviones como lo fabrican así, porque justo en la industria aeronáutica está muy regularizada y si no se llegan a llegar bien con la FAA, que es el ente regulador que te deja volar un avión, no podés fabricar los aviones. Solo por esa cuestión. Entonces pensé, ¿por qué no tratamos de aprovechar los recursos que tenemos en el área? ¿Por qué no tratamos de generar más leyes o, bueno, más conciencia en general sobre estos temas de la sustentabilidad? Y empezamos a ser un poco más conscientes y empezamos a perder esta ignorancia sustentable que tenemos. Muchas gracias. Gracias.